poniéndote solo éxitos éxitos DJR Vida Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida contento moriría por ti Alma Si te llevas mi alma contento moriría por ti Sé Corazón Si te llevas mi ser contento moriría por ti Corazón Si en tu corazón te llevas mi alma mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti para ti un saludo un saludo un saludo un saludo para ti Corazón, si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían y todas serían para ti No, 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 no Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos, solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos, los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Quiero que mis amigos, sin que se ofendan Me dejen solo, porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos Aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor Aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor Sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá. El bien que necesito, que me reanime, que me consuelve. Quiero que se me borren todas las penas que me dejó. Ella, a quien yo adoraba, y sin embargo me abandona. Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán. Cruzan por mi demonio sus juramentos, sus falsedades, que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy traiciones son. Quiero que hoy traiciones son. Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solos. La mejor música. La mejor música. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón. Te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. DJ R. Con el atardecer, me iré de ti. Me iré sin ti, me alejaré de aquí, con un dolor dentro de ti. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de aquí, la barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de aquí. Y en esa cruz sin ti, me moriré de aquí, me moriré de aquí, con un delito. Culpable no he de ser, de que por mí puedas violar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me hiré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asquillo La barca en que me hiré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de asquillo Hace un año que yo tuve un año Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño, lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles, decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagarán El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil, que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador A pesar de tu amor A pesar de tu hermosura, las enteras Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Pero hay más tarde, no habrá nadie Quien se acuerde de tu amor Me ha abandonado Y no habré más de mujer Te dreamás de mujer, porque soy muy pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Si tomo vino yo al aire le pido fiado ¿Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo Muy arraigado De ser borracho, jugado y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Se me hizo fácil Morrar de mi memoria A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil Arrancar de mi ese llanto Ahora la quiero Cada día Más y más La abandonado sea por el amor de Dios La abandoné Porque me fue preciso La abandonado sea por el amor de Dios Hacia abandonar la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más La abandoné Porque me fue preciso Así abandono la mujer que a mí me ofenda Voy a buscar otro amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más DJ R Yo como creído me equivoqué Cristo es mi vida Joven querida Para este albur ya lo gerré ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me matan a balazos que me maten y al cabo y qué Albur de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía el valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me prat Você me matan a balazos que me matan a balazos que me atну têm Y todavía el valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me matan en tus brazos Es mi gusto y al cabo, ¿y qué? Poniendo de solo éxitos Éxitos Esa mía Este dolor tan grande Lo llevo más profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por tu traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por tu traición Aquí creamos los éxitos Traigo una pena clavada Como puñalada en mi pensamiento Como carcajada Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mí Es la pena pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debiera Se secó una fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Oh, cariño como ave agorera Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Y si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Único camino que me dio tu amor Nos vemos a mi Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vives sufriendo no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin creer Creyéndote todo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera a los dos Soy pobre y muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con mi amor Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo maldigas que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor Anillo de compromiso que la suerte quiso Que uniera a los dos Amigos de compromiso, cadena de nuestro amor Amigos de compromiso, cadena de nuestro amor Invita mía, si no me quieres Invita mía, ten compasión Amigos de compromiso, cadena de nuestro amor No ves este hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Y que yo en cambio mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí Toda mi vida yo he sido franco Y siempre he hablado con la verdad Y desde luego que no hay motivo Para que pierdamos la amistad ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado nomás a ti Aquí creamos los éxitos ¿Por qué te ocultas mi bien así? Yo ya me voy Yo ya me voy Al puerto donde sea allá La barca de oro Que debes conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares con mi llanto Los mares con mi llanto Adiós mujer Adiós Para siempre Adiós Los mares con mi llanto Los mares con mi llanto Los mares con mi llanto No volverán Y acá Tus mares con mi llanto Escucharán mi llanto No volverán Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar El penacimiento con mi llanto adiós mujer adiós para siempre adiós vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza sufre el corazón mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname si te he ofendido perdóname ten compasión ten compasión mi vida es tu vida amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón perdóname perdóname si te he ofendido si te he ofendido perdóname perdóname ten compasión mi vida es tu vida amor de los dos amor de los dos amor de los dos tú me haces sufrir ya lo pagarás tú no tienes perdón la mejor música la mejor música la mejor música la mejor música es tu vida me haces igual que penas de amores hace tiempo tuve anhelos alegrías y sin sabores Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy. Cantando, que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos. Y al notar aquel desprecio de ojos que a mí me lloraron. Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. ¡Gracias! 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 Por todas las ofensas que me has echado. A cambio del dolor que me quedaba, por las horas inmensas del recuerdo, te voy a dedicar esta canción, cantando no hay reproche que nos duela, se puede maldecir o bendecir, con música la luna se resvela y al sol se le hace tarde pa' salir. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero, y al son que ellos les toque han de bailar. Pa' de hoy en adelante yo soy mano, solo cartas marcadas las de ver. Y tú vas a saber que siempre gano, no vuelvas que hasta ti te haré perder. Que tristeza me da tener que marcharme lejos. Ay, te dejo de recuerdo, mis lágrimas y mis besos. Que tristeza me da dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo odio saber, solo odio saber lo que está sintiendo mi alma, que tristeza me da. Dejar dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de la distancia. Solo odio saber, solo odio saber lo que está sintiendo mi alma, que tristeza me da. Dejar dejar lo que vi de niño, mi terruño y mi cariño que nunca olvidaré. Dejar lo que está sintiendo mi amor. Son unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con frenesí. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera besarlos más. Gozando siempre de sus destellos, ojos más bellos no he visto yo. Lejos del ángel que adoro tanto, no tengo dicha, todo es llorar. No tengo vida, no tengo calma, me duele el alma de tanto amar. No tengo vida, no tengo vida. Pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Ayer maravilla fui llorona y ahora mi sombra soy. Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo llorona porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, muy vil, llevabas llorona, que la virgen te creí. Ay de mi llorona, llorona, que la virgen te creí. Ay de mi llorona, 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 llorona. D.J. Horror